Clase Básica es presentado por Homo Ultra Power. Ultra limpieza, ultra rendimiento. Esto es Clase Básica. Con sus anfitriones, Kari, Pancho y Leo. Hola, Básicas. Bienvenidas. Hola, Básicas. Hola, chicos. Hola, Kari. Hola, Leo. Hola, Pancho. Hola, Leo. ¿Cómo están? Bien, felices. Oye, gracias. Mojadas. No, gracias a todas las Básicas que se conectan, que nos dan un espacio de su tiempo para hablar de cositas. De lo que les gusta, de lo que nos gusta. A veces de lo que les disgusta, pero no me escuchan igual. Es verdad. Sí, oye, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? Hablemos de la elefante de la habitación. Que la semana pasada nos sacamos capítulos. Venimos de recuperación, ¿no? Sí, sí. Temos esas explicaciones. No, no es necesario. Yo creo que vivamos en el presente. Este es el momento. Nos extrañaron. Qué bueno. Acá volvimos. No quería ser percibido, pero bueno. Bueno, estoy de vuelta. Cuida su salud. Propolio vitamina C. Estamos aquí en otro viaje en esta nave, ¿cierto? Estamos aquí en esta nave cubiertos de la lluvia que afuera acecha. Sí. Un saludo a las Básicas que están enfermas. Están luchándonos en camitas. A las Básicas que están enfermas. Oye, un saludo para las Básicas afectadas por la lluvia. ¿Qué hora la embarrás? En muchos lugares de Chile, no solo en Santiago. Así que a las Básicas de regiones, de provincias, de las zonas más alejadas de Santiago que no tienen acceso. Les extendemos nuestro brazo virtual. Amo. También un saludo para las Básicas internacionales que están tomando sol. Sí. Vela Jadid. Las envidio. Vela Jadid. Saludos que estás en Canes, en tu yate. Sé que está escuchando nuestro... Bueno, hoy día estamos en esta nave para volver a viajar por el mes. ¿Cierto? Por el desorden y por el desastre. Y esta vez de una reina latina, de una diva latina como es Jennifer Lopez. Let's get loud. Let's get loud. ¿Qué pasó, Yellow? ¿Qué pasó? Eso es lo que venimos a hablar hoy día porque... Artas cosas. Por un lado... Bueno, tres temas. Mi parte favorita, los titulares para las Básicas neurodivergentes. Tres temas. Uno, Jennifer Lopez odiada por internet. Wow. Ya, los testimonios, los no testimonios, las voces anónimas que dicen como... Está buena, es insoportable. Me tiró la plata en la cara. No tanto, pero eso... Llegó su momento de ser expuesta, dijo internet. Y clase básica viene a hacer ese trabajo. Dos, neutrales. Somos aquí neutrales. Sí, claro. Un poco neutrales. Segundo tema, Jennifer Lopez con Didi. Porque ellos tuvieron una relación y Didi está hoy día en el centro de la noticia. Entonces yo, lo siento, siento que tenemos que hablarlo. Al menos tocarlo. Al menos mencionarlo. Siento que si mañana en la oficina están todos hablando de lo oscuro del tema de Didi, tú puedes sacar tu carta básica como sabias que estuvo con Jennifer Lopez. Exacto. Esa es la cosa. Yo no quiero cuando de repente nos dicen, ¿por qué suben esto? Es como, yo no quiero que tú como estudiante de esta universidad vayas afuera por la calle y alguien nombre un tema que tú no sepas. ¿Cachai? Como, ¿cómo no cachai lo que pasa con Didi? ¿De qué te sirve seguir a clase básica si no sabía estas cosas? Ya. Y... ¿Qué me pasa a mí? Que me dicen, ¿de qué te sirve animar clase básica si no sabía estas cosas? Pancho, lo subiste tú. Y yo como, ¿qué? Y tema tres, que es con el que vamos a partir, y que yo creo el favorito del público, Jennifer López y Ben Affleck. Wow, todo pasando con eso. Esas sí que son donde hubo fuego, cenizas quedan. Y tres temas bien darks. The sequel. Jennifer López, rodeada siempre de un semblante un poco oscuro, perdonen que les diga, ¿no? Y si esa fama te viene acompañando hace 20 años, ¿es culpa de quién? Bueno. Pero, ¿ustedes creen? No es tan oscura. J-Lo, on the floor, feliz con Pitbull. Sí. Tienes un momento, vamos a hablarlo aquí, yo voy a morderme la lengua para no nombrar a MC. No, pues no es su capítulo. Yo tengo una teoría también, pero voy a tratar de desarrollarla en el episodio. Ya. Todo eso son nuestros trapitos sucios, y con lo que vamos a partir son precisamente con los trapitos sucios de Jennifer López y Ben Affleck. Es más, con los trapitos sucios que no se lavaron en casa, que es una nueva sección que estamos hoy día inaugurando con nuestros amigos de Omo. Omo. Gracias, Omo. Squeaky clean con Omo. Acá con Omo y otros Omos. Omos. Dejen un saludo si son Omos o si usan Omo. Sea como sea que lo interpreten. Bueno, esta nueva sección al final son, ¿qué es un trapito sucio? ¿Qué es un trapito sucio? Cuando tú te pasa algo, por ejemplo. Ya, el Leo se peleó con su marido. No se hablan. No lo resuelven. Esto pasó ayer. Esto pasó ayer. Claro. No lo resuelven. Una vecina se entera. Y se sabe. Claro. Yo paso por afuera y digo, disculpa, estoy buscando a Leo Quesada. Y la vecina me dice, oh, no sabe nada. Si es lo mismo que yo pienso, déjame contarte. Y ahí yo llego a mi casa y le digo a mis amigos, como weón, fui a buscar al Leo y adivinen qué pasó. Eso es un trapito sucio. Todos los trapitos sucios. Porque por la complexión de mi edificio eso podría pasar totalmente. Literalmente esto pasó en nuestro barrio. Como que, se entiende, ¿no? Lo que es un trapito sucio. Sí. Cuando se ventila la infidelidad, relaciones tortuosas, romances secretos. Problemas de dinero, problemas de, no sé, de secretos, problemas. No lavaste, no lavaste tu sábana. Tenía el refri vacío, como nuestra amiga influencer. No, nuestro sábano. Y, ¿qué me parece interesante de esto? Que Jennifer Lopez y Ben Affleck no han dicho nada. Y estos son puros trapitos sucios. Literalmente. Como que amigos, fuente anónima, gente que ha trabajado con ellos, están diciéndole a la prensa, en un volumen tan grande que ellos están mal, que el titular es ineludible. ¿Cachai? Entonces, lo del Leo no llegó hasta ese punto. Por suerte. Entonces, para que no te pase a ti lo mismo. Ahora, Homo es ultra power, ultra limpieza y ultra rendimiento en una nueva fórmula con tecnología más poderosa que remueve más de 100 manchas. Además, tiene un formato ultra conveniente. Homo ultra concentrado para preparar. 500 ml se transforman en 3 litros. Chicos, pruébenlo, por favor. Gag, gag. Gag. Esa es la limpieza del presente y del futuro. Yay, Homo. Con estos trapitos sucios. Con estos trapitos sucios. Que no se lavaron en casa. Y hablando de trapitos sucios. Vamos. Quiero felicitar que el placement esta vez está muy bien puesto. Como yo, ciertamente, si fuera una bolsa de Homo, sería esta. Claro. Y tú serías esa. Y la cara sería esa. Petite. Petite, femenino, woman. Me encantó. El mío es como bulky. Me encantó. Y el tuyo más twinkie. Transparente y lleno de químicos. Sí, po. Y bueno, para que nuestros trapitos sucios. De cuando tú tenías una polera sucia y se te quedan en el clóset por 20 años. Siento que los trapitos sucios tienen una particularidad de que tú lo estás pasando mal con que se ventile. Es como algo que tú querías tener bajo control y que se te fue. Como que no hay control sobre lo que se dice. Y ya es parte de la gente. Siento que este Cawin ha crecido en niveles rarísimos. Y yo estoy segura, segura. O sea, no tengo fuentes, pero lo sé, lo sé que la J-Lo lo está pasando como el hoyo. O sea, como es esa mujer, con los medios, con su imagen, con cómo le gusta que sea la percepción de ella. Yo sé que esto la tiene mal. También esta relación es como, no sé, lleva tanto tiempo en nuestro inconsciente colectivo que es como el metro de Santiago. Que está como, literalmente. No me imagino que esté como algo, un periodo de la historia donde se haya hablado Jennifer López y Ben Affleck. Incluso si fue porque estaban juntos, porque se separaron, por sus relaciones nuevas. Siempre ha sido parte de nuestra historia de la cultura popular. Entonces, cuando ellos al fin volvieron a estar juntos, fue como un momento, como se dice, como... Canon. Canon, for sure, como mucha gente creció viendo esta pareja. Y ahora éramos todas unas señoras viendo este cuento de hadas. Fue loco, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se supo? Yo dije, esto es como un así, de Onion. A mí me encantó, me encantó. Siento que fue el titular del año. Fue heavy. Esta pareja la nombramos en lo mejor de farándula del año. Cuando pasó, fue una revolución. Menudo reconocimiento. Heavy. Y además que lo que yo creo que es más fuerte de todo esto es que siento que J-Lo le puso muchas fichas en la maquinaria PR a esta relación. Demasiado. Por ejemplo, J-Lo, contexto de esta noticia, llega en un momento en que J-Lo está moviendo su gira. Una gira que ella trató de poner al mismo nivel, por ejemplo, que el Celebration de Madonna, que el Era's Tour de Taylor, que son estas giras de celebración de las carreras grandes, como ya tratando de ponerte en un lugar icónico de la música, como con carreras largas para atrás. Ella llegó con su gira, con su documental, con su película, con sus películas de Netflix, con su álbum nuevo. Entonces, esta relación con Ben Affleck era parte de todos esos lanzamientos. Ella llegó con Ben Affleck a todas las alfombras rojas, a las grandes y a las chicas. La vimos en comerciales del Super Bowl con Ben Affleck, orquestando esta relación como para fines PR, que eso te puede parecer bien o mal, pero en este caso era una clave. Era clave en su comunicación. Entonces, llega, por ejemplo, J-Lo a la Met Gala como chairwoman. Sí, como anfitriona. Como anfitriona y todos la esperábamos con Ben Affleck. Y ella llegó sin Ben Affleck, después de haber llevado a Ben Affleck a la premiación de la reina de la vampira. Como, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y Ben Affleck, aparte, igual es un A-lister. No es como, ah, se entiende que no lo lleve porque no se pusiera a Sendaya, no llega con Tom Holland. Yo a mí ni lo entiendo. No shade a Tom Holland, que lo encuentro un guachito, pero... Claro, amo a Tom Holland, pero si estoy invitado como a... No sé. Hay cosas a las que... Be mindful of what you were invited to the function, ¿cachai? Hay gente a la que podís y gente a la que no podís llevar. Oye, ¿cómo puedo traducir esa frase? La he dicho mucho en inglés y ya ha expandido su uso en mi vida. Como que se me ha dicho mi mamá, ¿cachai? Como ten conciencia de por qué te invitaron. Sé sensato. Claro, sé sensato de tu lugar en la fiesta. O como reconoce el rol que te invitaron a cumplir. ¿Cachai? Una de esas, yo creo. Contexto. Lee el contexto. Tantas personas esas frases podríamos hacer por letra. Ya, pues entonces encuentro que era mindful llevar a Ben Affleck a la Met Gala. Y lo que decís tú, yo nunca lo había pensado. Como que esta relación es parte de este PR kit. Un poco de como legacy act. Sí, y eso no tiene que ver con decir es una relación por PR. Yo creo que son cosas muy distintas. Es muy distinto que cuestionemos si es que es una relación verdadera o falsa. O sea, si hay amor o no. Que ya a esta altura no sé si es una conversación tan útil de tener. Porque, ¿quién sabe? Sí, y que es el amor también. Y nunca vamos a ver. Pero aparte de eso, independiente... Yo estiro, ¿y qué es el amor? ¿El amor? ¿Qué crees tú? ¿Qué significa amor? Pero independiente de eso, si lo vemos por el lado comunicacional, como nos gusta acá en clase básica, claramente J-Lo estaba usando a Ben Affleck en todo. Y no así Ben Affleck a J-Lo. Siento que todas las cosas públicas que hicieron fueron más para beneficio de la carrera musical de J-Lo que de la carrera de actor y de director de Ben Affleck. Ben Affleck es director, productor, súper importante en su área. Por eso decimos que es A-lister. Y también tiene un lugar, creo yo, como icónico. También Ben Affleck está en un momento en su carrera en que está revisando para atrás sus logros. Recordemos que es ganador del Oscar, como guionista. Haciéndolo más efectivamente que J-Lo. ¿En premios, dices tú? En cómo está logrando este momento de mirar para atrás. Porque es lo que decís tú, la J-Lo hizo esto como el Celebration Tour, como miremos para atrás a mi legado. Claro. A través de este documental que recibió críticas tibias o a través de este concierto que recibió críticas ventas. Entonces, siento que el documental y la película como de autoficción no son lo mismo, ¿cierto? No. Ya. La película es de autoficción y es un musical. Y el documental es sobre cómo se hizo la película. Son dos productos. Son dos. Y aparte, J-Lo está sacando una película en Netflix. Sí, también. O sea, está en dos casas de streaming gigantes. Claro. Al mismo tiempo. Y en dos tipos de productos. Que uno es documental y el otro es ficción. Se la voy a dar, sí, que logró como buena latina hacer que en mi cabeza se mezclaran el documental y la película de autoficción. Claro. Y así como, obvio, se hacen al documental donde se ve la carta astral con Jane Fonda. Así como. Anda, como no los vi, en mi cerebro se mezclaron los proyectos y para mí fue como, qué increíble ese momento. Realismo mágico. Claro. Gabriel García Márquez vive. Yo creo que es el factor interesante. Yo creo que, bueno, hice una gira por Chile contándole a la gente, fui a la radio, a decirles que le den una oportunidad a este producto. De veras. Tú pediste justicia, de verdad. Yo les dije, oye, esto es un imperdible. No sé si es que es tan bueno, digámoslo. Pero sí es interesante este juego que hace J.Low. Si te gusta la farándula, creo que es un imperdible. Con su historia, sí. Sí, porque, por ejemplo, nosotros vemos en el autoficción, ella se burla mucho de ella misma. Creo que eso es algo como está este hate train en contra de ella que no se lo damos. Ella en el documental es súper vulnerable. O sea, perdón, en el autoficción, en el musical autoficción, ella habla de todas sus fallas. Es algo que no estamos acostumbrados a ver a J.Low, que muestra esta imagen así de perfección. Claro. Súper habla de lo que ella hace mal. Se ríe de que se casó mil veces. Es un poco camp, aunque no lo creas. Siento que está llegando, en mi problema, y yo creo que el problema de cierta parte de la opinión pública con esto es este, que está llegando tarde a ser espontánea. Entonces siento que está ahora siendo vulnerable cuando ser vulnerable es una forma de profitar. Y de aquí antes nunca lo había sido. Entonces yo siento que hay un cómo, ¿por qué ahora? Y también, por ejemplo, Madonna estuvo a punto de morir el año pasado. No sé si recuerdan. Estuvo a punto de morir, así como en la UCI. A mí me gusta contarlo como la historia completa. Madonna estuvo a punto de morir y volvió con el mejor facelift que se había hecho como en décadas. Literalmente, una cara nueva. Sí, aprovechó el quirófano. Se despertó y le dijo, ya que está por ahí, ya que está en anestesiólogo. Ya, pues. Madonna estuvo a punto de morir. Entonces yo siento que, por ejemplo, un celebration, y tiene 65 años, un celebration tour, una mirada a tu legado es necesaria. ¿Cachai? Era como que la gente la pedía. En Jennifer Lopez, ¿qué estaba pasando que motivó este momento donde tú tenés que decirnos como, oye, por si se le olvidó, yo soy J-Lo. ¿Qué estaba pasando? ¿Le fumar a las hustlers? ¿Esa es la tragedia? ¿Cachai? No, o sea, era el paso que tenía que dar cuando tú ya tienes... ¿Pero por qué tenía que dar? Porque, ¿qué iba a hacer si no? Sacó un disco... Mira, de hecho... Sacaron un disco bueno. Muy interesante lo que dices tú, porque la gente en internet, los analistas, y clase básica ahora encarnado en mí, dicen que no es que ella había planeado un celebration tour, entre comillas. Ella hizo un disco nuevo que tenía en vista el pasado. ¿Por qué? Porque su disco nuevo se llama This Is Me Now. Claro. Y está basado, es un... ¿Cómo se dice? Como un juego... Juego de palabras, claro. Con su disco antiguo del 2000... ¿Me corrigen ustedes? 4, puede ser. 2004, que es This Is Me Then. Sí, sí. Eran como unos 20 años. Yo la encuentro súper inteligente porque ella tomó esta... Por eso les decía, la maquinaria de Ben Affleck. Es inteligente. Es inteligente, porque ella tomó esta vuelta, esta relación que volvió con Ben Affleck para hacer este disco inspirado en el amor, en el amor que ella está viviendo con su marido. Y el This Is Me Then fue cuando ella estaba con Ben Affleck la vez anterior. Claro. En un disco que estaba inspirado en Ben Affleck. Claro, todo eso es bacán. Lo encuentro en la raja. Pero, pero, ella tenía eso en vista y le fue mal. Ella hizo un tour que era para girar su disco nuevo. Y eso no vendió. Entonces se vio obligado, o eso es lo que dicen todos, todos asumimos, que dijo, oye, este disco nuevo no prendió, la gente no está comprando entradas, convirtámoslo en un tour celebration y va a aprender más. Yo, para serte sincera, a mí me gusta J-Lo, pero yo no sé si pagaría para ir a ver a J-Lo mover su disco nuevo, que no me movió tanto. Y no eres la única. No así, como si pagaría para ir a ver J-Lo clásica, ¿cachai? Dame un show de todos estos discos. Claro, quiero escuchar Get Right, quiero escuchar Love Don't Cost A Thing. Esa es la cosa, yo creo que como que como la gimmick, ¿cachai lo que era una gimmick? Como el gesto, el truco, ¿cachai? El gesto, el truquil es bueno. La música no es buena. La idea del documental es buena. El producto, al parecer, no es bueno. Entonces, yo creo que ese es el problema, es como, ¿por qué te la estáis dando de Artsy? Mejor datelas de Chica Las Vegas. Gira con un show que sea J-Lo on Tour y haces tu weá, te ponés tu vestido verde y no nos vengáis a vender que han pasado 20 años que hemos escuchado tus canciones hechas por otras personas y ahora sacáis un disco nuevo. ¿Quién quiere escuchar música nueva de J-Lo? Esto es No Shade. Yo la quiero ver en cada Alphonse Barroja, en cada película. Me gustan sus éxitos, pero ¿quién necesita música nueva? Ojo que esto mismo dijeron hace poco, a J-Lo ya la han dado por muerta muchas veces y ella ha sacado hitazos y se ha reinventado. Los últimos hits de J-Lo son súper de discotec. Este On The Floor, El Anillo Pa' Cuándo, Estamos hablando de últimos, pero On The Floor es de cuando yo estaba en tercero medio. Sí, pero todavía suena la disco. Ella cuando hizo Hasslers tomó como esta, creo yo, como que venía esta chica que podía, yo lo que creo que J-Lo dice que es algo que he visto mucho en las pop stars desde una edad, es como, yo aún puedo ir a la disco y ser Lola, ¿cachai? Que me encanta, creo que llama a muchas mujeres, siento que ella es parte de la conversación de cómo envejecer, de cómo las nuevas generaciones están envejeciendo. cuando yo no sé, veo a Madonna y a J-Lo, distintas edades, pero vamos para allá todas, con una edad yendo a la disco, usando peto y mi mamá veía Golden Girls, como, ¿cachai? que son conversaciones que se están dando ahora. Aguántalas Golden Girls, sí. Aguántalas Golden Girls, pero yo no sé si quiero ser Golden Girls, ¿cachai? Son unas viejas jubiladas, como que, claro. Y tienen la misma, son más viejas la serie de lo que J-Lo es ahora, ¿cachai? Igual, a mí me pasa que la J-Lo tiene como una disciplina musical de que, desde que empezó su carrera hasta que le da una especie de descanso en el 2019, ¿20? Claro. Ella había sacado discos sin parar, incluso si fueran malos, incluso si no tuvieran hits, ella seguía sacando discos, como que, la pandemia, el primer momento donde ella dice así como, ya, así, ¿qué vamos a hacer? Y empieza a, como, a recopilarse como de hits que son los que decimos nosotros. Claro. Pero que tampoco pasaron como en un periodo tan largo, eso es como lo que me sorprendió ahora buscando sobre J-Lo. Pensé que había más discos, por ejemplo. Tampoco son tantos. Es que tampoco son de ella. ¿Cómo no son de ella? O sea, son de ella, pero ella no está involucrada ni en la producción, con suerte en la voz. Y, de nuevo, todo bien con eso. Ojo que ella en el último tiempo estaba más tirada a la actuación. Mucho. Y tiene más películas. Ella hizo Hasslers, que fue un tema para ella, no haber sido nominada al Oscar. Yo creo que ella, si merecía una nominación al Oscar, y no te lo digo para reír, me lo digo muy en serio, yo creo que la merecía, creo que se la cagaron un poco, creo que ahí hubo algo. Pero, en paralelo, sigue teniendo una carrera súper, súper, súper prolífica de comedias románticas light, que igual a mí, donde me gusta ver a J-Lo. Y la Hasslers era como un punto de inflexión de que se le iba bien y tenía el reconocimiento que se merece, porque yo no tengo miedo al decir que una de las mejores películas que existen, anda, es así. Hasslers. Así. Increíble. Increíble. Además, con un cast que se cagan. Y J-Lo no se achica, tiene al lado... Pocos productos de esa corriente como feminista del cine pop salieron tan bien como Hasslers, ¿cachai? Y esa película, como no le fue como se esperaba, la carrera de Jennifer López como que tuvo... Como que ese era el momento, chocó de frente. Chocó de frente y ahí no supo cómo seguir. Porque cuando sale Hasslers también salen... No, volvió a sus comedias románticas light. Hizo Marry Me, Shotgun Wedding. Musicalmente también, el último hit es de la misma época, que es Baila Conmigo, ¿cachai? Después, los otros hits que han salido son colaboraciones o canciones como más tranquistas. Hizo la canción de Marry Me, que es buena igual. Marry Me, Marry Me. Ya, pero esa no es un hit, pero sí es... ¿Y cuál es Baila Conmigo? ¿La de la Naya Fácil? Ah, ya llega. Ya sí, sí, sí. Me encantó. Claro. O sea, esa canción existe, Jennifer López compró el sampler y hizo la misma canción, pero con la voz de ella encima. Jennifer López hizo eso, ya. Esta es la cosa. Voy a decirlo para... La madre hizo también. Sí, me acuerdo de una película. Que fue como una película seria, que también tuvo elogios, porque ella es buena actriz. Ella es buena actriz. Es que obviamente... Yo creo que eso, pero lo que yo trato de proponer como teoría es que ella no se ha recuperado de ese golpe. Claro. Que fue... Que no le fuera bien a Hustlers, que no le fuera... Que no le diera reconocimiento que se merece, porque es una película que... Es como la del luchador con el actor ese. ¿Cómo se llama? Mickey Rook. Sí, sí, sí. Que él era un actor de ciencia ficción, de otra onda, y con el luchador se convirtió a un actor serio. ¿Cachai? Ah, claro. Ese era el paso que quería dar ella. De hecho, hay una realidad alternativa en donde Hustlers sí fue nominada al Oscar y J.Lowe ahora está haciendo cine serio con Ben Affleck. Claro. ¿Cachai? a su presentación de Super Bowl, donde ella hizo un baile del caño que era un guiño a Hustlers. Claro. Oye, y se ilusiona en esa persona. como claro, siento que ella choca de frente con, en el fondo, con la crítica. Así es el problema. Mira, los Oscars, no digamos que es para el talento, los Oscars miden otras cosas, miden tu capacidad de impacto en la industria, una cosa de industria, de negocios. Ya aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿cuáles son las influencias metidas en las entregas de premios? Como que hay otras cosas. Ganar, hay ya una discusión, pero ser nominado es, no es Jennifer López la que, la que falló ahí. Fue una maquinaria en torno a Jennifer López. ¿Por qué no la nominaron? Claro. Y eso fue algo en que la industria está diciendo, eh, voz alta y gritando, Jennifer López, tú no vas a entrar acá. Claro, claro. Eso es, yo igual siento que es eso, como que ella hizo tanto esfuerzo y le puso tanto color con esta película, que era obviamente su ópera prima, como que ella era la protagonista, como la figura, también. Y la industria, claro, le dijo como, no, girl. Y eso es frustrante para cualquiera. También hay que prefasear esto diciendo que toda una, toda mujer que tenga más de 40, diría 30, pero 30, 40, y que quiere hacerlo la industria del entretenimiento, la industria le va a dar un tiempo difícil. La, toda mujer que sea, aun por muy talentosa que sea, que quiera validarse, después de cierta edad la industria y el público les va, lo va a ser obstaculizado, lo va a ser difícil. Porque lamentablemente funciona así la weá, ¿cachai? Como lo hemos visto en Britney, lo hemos visto en todas, como después de cierta edad tienen que, como hacer extra trabajo para recibir una validación base, solo porque ya no son un objeto de deseo para los Harvey Weinstein del mundo y de la industria, del sino, de la música, o lo que sea. Y Jennifer Lopez no es ajena a eso, como que ella también, muchas de las críticas que le llegan son por eso y que no deberían. Muchas de las que sí le llegan son por este tipo de cosas donde yo creo que hay falta una autenticidad artística. Por ejemplo, Shakira llevaba un tiempo sin sacar música y la gente estaba pidiendo. Así como, no, necesitamos saber, necesitamos sacar, necesitamos... Y sacó un disco que ha sido súper criticado, como las mujeres ya no lloran, súper comercial, pero aun así es un producto musical que tiene sentido, ¿cachai? Pero ¿por qué se esperaba la música de Shakira? Porque ella es una artista que... No, 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 es porque venía con esta maquinaria de su divorcio. Ya, ¿por qué no le pasó a Jennifer Lopez lo mismo? ¿Por qué no estamos escuchando? Porque ahora estamos viendo esto. Pero nadie está escuchando su música. Tú dijiste que era J-Lo versus Ben Affleck. Sí. Entonces, venimos con todo este contexto de J-Lo, todo esto es contexto, como el... Venimos de ahí y estamos acá. Ella tiene esta relación que hacía titulares como del tipo, qué lindo se ven, Ben Affleck y J-Lo, qué lindo el amor, dejó a un montón de mujeres mal porque les metió la cabeza que podían volver con el ex que terminaron hace 12 años, como que hizo tres tragos. Todos sus titulares, esto bajó. Yo siento que ya no prendía, a mí me importaba una raja ya en un momento después de dos años de matrimonio verlos bien. Entonces ahora viene que están mal y J-Lo vuelve a la prensa y vuelve heavy. Yo la he visto, he visto cientos, cientos, cientos de titulares en las noticias en clase básica que más prenden el video de Jennifer López. ¿Están juntos o no están juntos? ¿Viven juntos o no? Estuvieron dos años buscando una mansión, la vendieron, reportes de que se está vendiendo, de que Ben Affleck se cambió de casa, de que un montón de prensa, un montón, que a mí me parece súper feo igual, como diciendo Jennifer Garner era la Jennifer para Ben Affleck. Ella sí que es mujer, no como esta otra, que es latina, que es pesada, que es odiada, que es mala musicalmente, que no hace sus canciones, que es tan gorda, que es tan vieja. ¿Alguna de estas noticias te llevó a escuchar This Is Me Now? No, heavy. Ya, ¿alguna de las noticias de Shakira nos llevó a escuchar la sesión con Bizarrap? Sí, la guayas fue un éxito. pero ¿qué pasa cuando ahora Jennifer López y Ben Affleck pueden pasar dos cosas? Están juntos y no se separan o están separados y Jennifer López viene, ahora puede contar su verdad, ¿cachai? Claro, atrás de una película, no un disco. Podría sacar un producto nuevo y yo algo que sí vería porque la noticia negativa de la relación de J-Lo está prendiendo mal, lo podemos ver. Eso es lo que prende. Más que la noticia positiva de J-Lo y Ben Affleck. El reel de J-Lo, en clase básica, el reel del documental de Jennifer López y de la canción de Jennifer López 200.000 views. El reel de Jennifer López con Ben Affleck donde él pegó un portazo en el auto 3 millones de views. Eso es lo que yo digo, su música, no vamos a ir a escuchar su disco porque se separó. También chicos, a mí me parece muy curioso y muy entretenido también. Todo esto, por ejemplo, ese video, no el que subimos, otro video. Típico Ben Affleck enojado con J-Lo, un portazo y que dice como, obvio que se separaron, miran cómo venían. Pero es un video viejo en que tú lo ves entero, no editado y Ben Affleck no está gritando a la J-Lo, está peleando con los paparazzi. Entonces acá hay un foco de prensa en que quieren hacer, quieren pintar a Ben Affleck como este hombre sufrido, maltratado, chato. Sí, eso es joven. Porque tiene esta mujer latina, apestosa, gritona, que necesita mucha atención. Eso es lo que yo he visto en prensa. Ese es el papel, el rol que le quieren dar a J-Lo. Y a mí eso no me gusta. Uno, porque lo encuentro machista cagar, independiente si te caiga bien o mal o si es que una persona que trata mal a los empleados, eso es otro tema. Eso lo dirán los empleados en TikTok que cuentan su anécdota, pero de convertir en base a qué, a ediciones, a fotos, a que Ben Affleck anda a serio, a J-Lo como esta mujer mala, como es una mujer en un divorcio, una mujer latera, una mujer que, lo que yo leí, que me cagué la risa igual, que el titular era Ben Affleck está triste porque J-Lo necesita mucha atención. Claro, yo igual lo leí. ¿Lo leyeron? DMC, please, como que give me a break. Yo encuentro que eso igual es too much y que está demasiado presente en la prensa, esta cosa como de, mírenlo, él debe estar agotado de esta huevina demandante. De esta huevina pestosa. Y es como, pero yo ahí digo, también, el video, por ejemplo, que hicimos nosotros no está editado y la gente sola comenta eso. Entonces, hay un sustrato en el público que quieren pensar algo de Jennifer Lopez y quieren pensar algo de Ben Affleck y Jennifer Lopez no está yendo a eso. Ella está porfiando con su propia idea de lo que quiere ser. Y you will never be Beyonce. Ese es el tema. Y está bien, Jennifer Lopez es una figura en sí misma. Pero trata, tú como que estás, creo yo, muy como enfrascado en que te cae mal, pero si tú veis en un objetivo esta como corriente, la balanza está en que J. Glove la odiamos. Claro, pero... En este minuto J. Glove es muy odiada y por gente como tú que te cae mal de antes o por gente que la está viendo ahora, la opinión, no hay lugar a opinión. Generalmente en la prensa... Esa es la hueá. Generalmente en la prensa a ti te ponen el video y es como, chicos, ¿qué le parece? Y hay gente que dice, la hueá no pesa. O hay gente que dice, oye, no olvidemos, oye, Ben Affleck es un alcohólico además que viene de tomar y es un culiao y quizás ¿qué le gritó a ella? Eso no existe. Ahora la balanza está por default en que Jennifer Lopez es lo peor y tu video que veas, de cualquier forma, la prensa y el foco lo va a convertir en un video porque así funciona el algoritmo de la prensa. Eso es verdad. Lo que hay es lo vamos a interpretar como que Jennifer Lopez y un portazo no es solo un portazo, es una prueba infalible de que él está chato. Aquí se demuestra y la gente igual, nosotros sabemos cómo se comporta el público en internet. Tú de repente subís un video de nada y la gente como se nota que está cansada o como, no sé, como empiezan a sacar conclusiones, se ponen a pelear que nos encanta. Igual, las relaciones parasociales son así. Sí, pues de eso se trata también. Hay un paso que también creo que en Jennifer Lopez hay una cosa de como que lo estaba pensando mucho con Shakira que es como profundidad en la forma que, no sé, pues yo el disco de la Jennifer Lopez igual no es un disco malo, quiero decir, es un disco entretenido, como, nunca he escuchado un disco malo de Jennifer Lopez, creo que es como, hay canciones que no me gustan pero siempre lo he pasado bien y en este disco como que me pasó que ya, está todo muy inspirado en cuando ella empieza a salir con Ben Affleck que es de hace mucho tiempo atrás, como que hay un, ella le pasa lo mismo que a todos los viejos que creemos es que la pandemia fue hace como un año, ¿cachai? Claro. Y en realidad fue hace cuatro, cinco casi, entonces todo es como de lo bacán que es este proceso iniciático con su amor de hace mil años atrás pero nunca te dice por qué, nunca te dice como por qué es tan bacán o por qué se quiere quedar con él, es todo como qué feliz estoy y todo se siente un poco como pasado, ¿cachai? es como que te manden así como las fotos del matrimonio cinco años después que ya fuiste, ¿cachai? Como yo ya fui al matrimonio, tú ya ya habías cinco años casado, ¿cachai? Sí, po. Las cosas hoy día funcionan un poco más así. Claro, entonces siento que ya, el disco es eso, como celebrando el amor de ella con Ben, la película un poco también, el documental un poco también y el disco fue lo último que salió casi, un disco que está anunciado casi hace cinco años también, yo me acuerdo que ya anunció que venía ese disco. Entonces creo que todo es un poco como desordenado en el sentido de que, no sé, ve la noticia de divorcio pero escuché el disco y el disco no habla de esta profundidad, ¿cachai? Y tampoco es un disco que musicalmente tenga un valor que tú digas como aunque esto no tuviera que ver con Ben Affleck, oye, qué bueno este disco de pop. It's okay. Y ese es mi tema, como que siento que está como uno le dice en la U, o el flashback de la U cuando estáis haciendo una tesis o algo, es como el planteamiento está bueno, ¿dónde están las fuentes y el marco teórico? ¿Por qué necesitábamos esta retrospectiva de tu relación? Siento que, claro, en ese sentido también le afectó que hubiera como una especie de descanso en lo musical durante tanto tiempo que en Jennifer López descanso no es un tiempo sin música, es un tiempo con canciones para el disco que no se tratan de nada y colaboraciones con Maluma que se tratan de lo que diga Maluma. Colaborar con Maluma. Claro, ¿cachai? Entonces, claro, ese periodo de no saber qué hay en su cabeza o que no saber qué hay en su corazón, así lo voy a decir, porque, por ejemplo, le quiero decir que, por ejemplo, cuando ella sacó Cómo Amor a Mujer que fue el disco que habla de su relación con Marc Anthony, entendí perfectamente por qué se separaron, ¿cachai? Claro. El disco te explica por qué se separaron. La película esta también te explica por qué se separaron Ben y Jen. Ben y Jen. Porque, por ejemplo, en la película yo los veo... De partida que Ben Affleck en la película no dejó que saliera. Y siento que hay más trabajo en la película. Hay como guiños a Ben Affleck. Por ejemplo, hay una escena en que J-Lo va con un hombre en moto que se le ve la nuca y que es una nuca que tú sabes que es Ben Affleck pero no es Ben Affleck. Ya. Pero está hecho para que tú sepas que es Ben Affleck. Y en el documental te dice Jennifer López directamente con Ben Affleck ahí que da entrevistas como Ben Affleck no quería estar en este proyecto. Y sale igual, ¿cachai? También cuenta que creo que es súper clave que yo lo vi. Vi este documental y yo creo que todos nos pasó que vi la escena y dije bueno, se van a separar mañana. Como esto es tan pésimo. Que era, por ejemplo, que cuenta una anécdota porque está hablando de su gran amor, ¿cachai? Y se trata de esta gran historia de amor. Un poco Jennifer López la narrativa es yo vengo de todo este fracaso amoroso y por fin tengo mi final feliz como esta es mi última relación, ¿cachai? Y cuenta Ben Affleck me escribió me regaló como un libro en el que recopiló todas nuestras cartas las cartas que él me escribió cuando partimos que es súper romántico y lo hizo para ti es privado es como un regalo del corazón para que solo lo veas tú y la huevona agarró el libro y lo llevó al estudio para hacer el disco y todos los productores todos los colaboradores todos los músicos veían el libro y Ben Affleck llega al estudio un día y dice ¿por qué está esta huevona acá? ¿esto era para ti? Y la J-Lo no, es que es tan lindo mi amor que yo quiero compartirlo con todos y siento que esa es la perfecta analogía que hizo lo mismo con su relación en la prensa y el Ben Affleck obvio que al igual como estaba chato de que le mostraron su libro de regalo privado para J-Lo debe estar chato que muestren su relación para el mundo también es ustedes conocen la imagen de Ben Affleck fumando el mood de ese hombre entonces imagínate lo que es que conviertan toda tu relación en marketing ¿cachai? porque es todo marketing las peleas son marketing las celebraciones también lo son lo bueno lo malo las canciones buenas las canciones malas la película etcétera todo es marketing y no sé si el perfil que precisamente Jennifer López tiene en este momento como no sé podría pensarlo de una pareja joven como Timothy Chamalet él necesita todo el marketing que pueda tener y no lo hace ¿cachai? y no lo hace pero él vive en una constante campaña de Oscar por ejemplo Ben Affleck ya lo tiene ya es un actor consagrado ¿cachai? sí pues él anda huyendo de los paparazzi ha hecho Batman buenos y Batman malos ¿cachai? claro y la Jennifer López le anda pagando para que la sigan entonces yo creo que en eso hay como un choque es el titular que hay que ellos tienen una visión distinta de cómo llevar la relación en los medios que demás o sea lo digo porque el Ben Affleck claro tiene esa imagen de que es como este loco que ya es famoso y obviamente es un A-Lister as fuck pero no anda como buscando prensa porque no necesita Ben Affleck Jennifer López tampoco necesita igual creo que es súper fácil esta lectura considerando que es mala prensa sería lo mismo si es que fuera buena prensa Ben Affleck estaría también chato si es que los titulares fueran positivos y la hielo estuviera triunfando hemos visto Ben Affleck no chato alguna vez es verdad como que igual él siempre está chato que igual la gente lo decía en el video que subimos así como él siempre es así no es como que ahora esté enojado y chato él como que vive chato además que Ben Affleck lo están pintando como este hombre que valora su privacidad y que no sale y eso no es real Ben Affleck es un actor y Lister que era famoso por salir de carrete por agarrarse a las minas por algo se separó la Jennifer Garner fue súper en prensa seguido que se la cagó con chicas en los hoteles mientras jugaba póker y perdía millones como que también ojo que convertimos esta figura del pobre hombre y no siente y eso no es el Ben Affleck por lo menos que conocimos en la prensa no sé por qué ahora dio este giro se le ocurrió que era un yo creo que en su perfil como de actor de su PR management le debe decir como mira te he visto que hay un riffs eso tienes que lograr como un guán profundo pero que hace películas de pelea de ciencia ficción pero también hace películas serias y todo el mundo lo quiere pero también tiene un personaje en Fortnite que está como que es un personaje pop pero no por las cosas pop que él hace simplemente porque la gente lo quiere por cómo es y su forma de ser es como profunda pero un poco lo logró ese meme del Dunkin Donuts lo llevó a hacer un comercial de Dunkin Donuts es como una performance de profundo que me encanta ojalá lograrlo ¿se acuerdan cuando estaba con Ana de armas? sí también que tenía estas caminatas de paparazzi en el que es que yo siempre 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 que veo a una mina riéndose de la talla un hueván me acuerdo de Ana de armas así caería la risa en esas fotos de una talla de Ben Affleck que es imposible que sea tan graciosa que él no puede haber dicho nada tan gracioso y eso no era que Ben Affleck lo pillaron en un candid moment eso era que estaba en una maquinaria de PR moviendo las películas de Ana de armas y él ahora Ben Affleck tiene muchos proyectos en camino y yo creo que también tiene harto que ver con eso que esté tanto en el discurso público este rumor que como decimos se basa en nada se basa en unos likes de Jennifer López en Twitter y fuentes anónimas a People US Weekly yo les traigo yo les traigo ahora una teoría ya conversemos los expertos chicos esto es clase avanzada tenemos estos titulares que ya dan dan por seguro yo de hecho vi a la prensa darse vuelta diciendo como no hay nada confirmado y ya era tan grande el rumor que los titulares cambiaron a obvio que están separados así mismo igual seguimos viendo Ben Affleck y JLo juntos hay videos que eso igual es un poco a propósito es decirle a la prensa oye estos titulares no hay verdad y la prensa insiste insiste en que no están ya será que esto es nuevamente estamos siendo played y que esto es a propósito y que vamos a tener toda esta prensa alrededor de JLo y Ben Affleck que venía súper mal y ahora que estamos volviendo a hablar de ello y después van a reconciliarse y van a mover sus películas y JLo va a vender más entradas y Ben Affleck lo van a nominar al Oscar sería inteligente de parte de Jennifer López encuentro como les vamos a hacer creer que está flopeando este esquema pero en verdad este es el esquema y vamos a acumular capital en internet del divorcio y la separación y cuando la wea se sepa Jennifer López su entrevista en Oprah la va a ver todo el mundo y ahí va a hablar de que está mal de que los comentarios en internet sí la afectan y ahí yo les voy a decir en ese capítulo de clase básica octubre del 2024 les voy a decir Jennifer López ahora estoy contigo me mostraste tu herida abierta yo también creo que es una forma de que nos lleven de la manito a Jennifer López dirigida por Ben Affleck ¿te imagináis? pero eso Ben Affleck y JLo trabajando junto en cine siempre ha sido desastre sí qué demás pero Ben Affleck se conocieron se conocieron haciendo una película que fue el flop más grande en las carreras de ambos wow great y de hecho yo vi mucho eso que decían oye estarán planeando un producto en conjunto porque eso solo puede terminar mal igual sí trabajar con la pareja es complicado encuentro sí o sea pero yo digo que lo que sí tiene interesante que entregar este año Ben Affleck que tiene muchos proyectos donde es director entonces puede ser que veamos a Jennifer López si tu marido o tu ex marido va a ser director de cine y tú querés reconocerte en Hollywood creo que es como una buena forma de llegar ahí por medio de una historia yo he visto mira lo que se sabe que es de fuentes que yo creo que hay que considerarlas es los reportes son Ben Affleck sin su anillo de matrimonio que es siempre un algo eso dice algo no es gratuito que esté sin el anillo me han visto en eventos se me ha quedado el anillo a veces pero no es un statement claro Ben Affleck entre medio de todo esto sin el anillo es a propósito Ben Affleck tiene una persona contratada que lo ve y le dice hoy te falta el anillo cuando sale de la casa exacto tiene una persona que le dice Ben recuerda que hoy sin anillo porque van a estar los paparazzis de TMC afuera de él hay otras o bueno sigue con el timeline se me ocurre esto de que no está viviendo en la casa sí y que está viviendo en Brentwood cerca de Jennifer Garner también yo vi las fotos de JLo y Jennifer Garner juntas porque hay otro titular que dice que en realidad Ben Affleck está muy mal él y que ambas que están juntas y que se llaman muy bien porque quieren evitar que Ben Affleck haga un relapse como que vuelva a tomar alcohol porque él es alcohólico y está en recuperación y aquí hay cabros chicos involucrados también hijos de portón Ben Affleck tiene hijos solo con Jennifer Garner tiene un clon de Jennifer Garner ¿habéis visto? la hija más grande Violet igual es idéntica a Jennifer Garner pura gente bella Jennifer López Jennifer Garner Ben Affleck a mí me encanta yo no sabía supe ahora por esto de que Jennifer Garner habían como fotos de paparazzi antiguas de ella con sus hijos con los hijos de Jennifer López en Disney como que son una gran blended family por eso pero eso no vende ¿qué vende más que esto que yo he visto sin parar? Jennifer Garner era la mujer para él porque ella es una es una mujer linda buena no como esa otra que es es morena y mala spicy latina a mí me gustan las dos sí a mí me gustan los tres yo quiero hacer aquí quiero hacer un puente diciendo que no solamente es la gente en internet la que habla mal de Jennifer López y yo creo que hay una y esto para bien o para mal y más allá de lo que yo piense de ella hay un hate que se viene acumulando hace más de una década en torno a Jennifer López puede ser por puros rumores que son mentiras puede ser porque hay una campaña de desprestigio pero se viene acumulando desde antes de Twitter una campaña de que Jennifer López es pesada lo mismo que pasó con Cristina Aguilera ¿cachai? que dicen que es pesada que dicen que es insoportable para trabajar que es súper diva no en el buen mood en viñazo le dijeron cosas buenas sí es que yo creo que ella con Latinoamérica ahora está como súper así como con cuidado en viña Cristina Aguilera fue a jugar a los juegos de la plaza ¿vieron ese video? sí con su hija los juegos de las plazas que hay en todo Chile de colores como azul amarillo etcétera ella con su hija jugando en esos juegos en la Quinta Vergara que le tiran mala onda a Jailo o que dicen que ella ha sido pesada y quiero partir por una súper importante que no está en la pauta pero que está en la pauta de mi corazón Mariah V. Carey la reina de la música reina de la canción Mariah Carey canta y encanta tu pueblo Mariah Carey voy a decir mi área esto lo he dicho tantas veces creo que el reel de este capítulo tiene que ser Pancho diciendo no voy a hablar de Mariah Carey y ahora diciendo voy a hablar de Mariah Carey que no está en la pauta Mariah V. Carey esto es lo que pasó en corto era 1998 Mariah se separa de Tommy Motola alrededor de ese tiempo Tommy Motola empieza a tener un mini affair rumoreado con Jennifer López Mariah Carey está trabajando duro en el soundtrack de su película Glitter que fue un flop pero el soundtrack es un clásico y deja guardado un sample de Yellow Magic Orchestra lo deja guardado o sea oye yo voy a samplear tal canción la dejo acá en el estudio reservada bajo mi nombre se va de vacaciones por un mes vuelve y el día que vuelve prende la radio y que está sonando su sample que dejó guardado con la voz de Jennifer López empieza a investigar y se entera y esto está en YouTube lo pueden ir a buscar los testimonios de los productores que los productores de la canción mismos que habían trabajado con la Mariah Tommy Motola los llamó y les dijo como quiero que hagan lo que hicieron con Mariah y que haganlo con J-Lo con el mismo sample ¿qué canción? I'm Real I'm Real I'm Real la original I'm Real what you get is what you see y tiene este sample como y y Yellow después lo hizo con Jarul y Jarul es el que estaba en el remix de la canción que había hecho con Mariah entonces ¿qué es lo que hicieron? le copiaron el original y le copiaron el remix con el mismo rapero y con los mismos tres productores todo por una llamada de Tommy Motola por eso después cuando le preguntan a Mariah como ¿qué opinas de J-Lo? Mariah dice como I don't know her porque es como bitch esta buena que ni siquiera canta vino y me robó mi sample que yo tenía guardado un sample setentero que es parte de la marca Mariah Carey ¿cachai? y lo usó en esta canción que le hicieron tres personas copiándome una canción a mí y como ella tiene no sé más personalidad para la cámara obviamente en el video sale bailando y sale haciendo no sé qué y Mariah no tiene nada de eso pues como que ella no baila ¿cachai? sí escribe y canta sus canciones entonces eso esto es parte de los rumores que empezaron a crearle una mala fama a Jennifer López dentro de la industria antes de Twitter además si ustedes escuchan los coros de canciones como I'm Real I'm Real El Remix Get Right Play Love Don't Cost A Thing Let's Get Loud Jenny from the Block todas son las voces de las locas que grabaron el demo de la canción y Jennifer López está en el fondo y eso lo pueden ir a corroborar eso también le creó anticuerpo en el mundo de los fans del R&B los fans de Ashanti los fans de Cassie los fans de Cristina Millian que son las voces que aparecen ahí y que son artistas de R&B todas negras y mucho más pequeñas en impacto que Jennifer López eso son parte de las cosas que venían como sustratos pero eso siento que es como algo muy de insider porque el odio que yo porque ahora estamos hablando del odio claro lo que yo digo es que esto es como un antecedente ¿cachai? sí siento que yo por ejemplo la mala fama que está teniendo eso yo te lo creo no te lo discuto yo creo que puede ser verdad pero a mí como fan piola de la música sin entender manico ¿no te importa que alguien le haya quitado el concepto creativo a otra persona? lo encuentro entrete como anécdota pero no es que yo yo creo que muy poca gente va a decir está I'm real con Yaruli JLo en la radio el temazo pero se la roba Mariah Carey así que la voy a pagar eso no se da no po por eso lo feo es hacer el gesto por ejemplo si alguien empieza si alguien con una plataforma más grande que la nuestra empieza a ser universidad básica la universidad de la farándula pero eso pasa lo encontraríamos ya y lo encontraríamos entrete o nos da rabia a nosotros entrete nos da rabia pero a la gente le importa una raja como ha pasado todas las veces que no han copiado las básicas que escuchan clase básica también escuchan muy tranquilamente las amigas y hay elementos que hemos compartido ¿cachai? en la tele en televisión es una copia no es una copia directa de un concepto creativo que se hace piola ¿cachai? están siguiendo una tendencia por eso no les digo un programa de farándula les digo si alguien hace un programa que el tema sea que es una clase y que todo se dice en elemental y fácil entiendo que es distinto como claro porque al final estamos hablando de tomar el trabajo de alguien quitarle el mérito que sea de alguien y usarlo como propio es que yo creo que es muy distinto como que tú me digas acá hay un juicio como crees que está bien o está mal es muy distinto a lo que te estoy diciendo yo de que la gente no le importa si está bien o está mal yo voy a escuchar a I'm Real y eso que cuentas tú para mí es una anécdota entrete que quizás le cuente a alguien cuando salga en la radio pero yo voy a seguir escuchando I'm Real con Jennifer Lopez porque es buena aunque no cante ella en play igual voy a escuchar play y cuando la busque en Spotify yo voy a poner Jennifer Lopez por ejemplo yo escucho bueno si ustedes vieran mi on repeat Jennifer Lopez todos los días el tema es que yo creo que pierde credibilidad artística y eso es lo que nos hace que la gente vaya a escuchar This Is Me Now solo quiero terminar esto diciendo Lover Boy que es la canción original de Mariah Carey que usaba el sample fue la canción más vendida del 2001 por sobre I'm Real y la Mariah termina el capítulo de su libro donde cuenta esto y pone como finalmente mi canción fue la más vendida de ese año punto I'm Real punto como siento que eso que tú me lo dices lo encuentro lo encuentro entrete y digo como ah una anécdota pero sigo escuchando JLo en cambio los comentarios que hay en TikTok y esta trend que hay este trend de decir Jennifer Lopez es mala Jennifer Lopez roba las propinas Jennifer Lopez es tan diva que trata mal al trabajador común eso siento que sí hace que la gente no escuche apague la radio eso es muy fuerte y eso sí más que que quizá yo creo que lo que tú cuentas es mucho más grave porque está probado habla de la integridad musical todo lo que queráis siento que no afecta a la imagen JLo hasta incluso podríamos discutir de que la hace más diva y más entrete puede ser en cambio esto de TikTok de que sale la gente por ejemplo todas estas anécdotas que creo que le hemos comentado acá de que ella exige que cuando llegue a un hotel le llenen la bañera con agua Evian todas esas cosas y más que eso porque eso antes era entrete y que más encima gritoneó a un trabajador del hotel eso creo que le afectó es feo que influyó en la imagen que está teniendo el gran grueso como el mainstream de ella y la perjudicó Caleta mucho más que todos esos años y todas esas pruebas y todo lo que tú me cuentas estoy de acuerdo y esto en TikTok es súper igual shady porque yo yo puedo venir hoy día y grabar un TikTok y decir oye Jennifer Lopez me gritó y no muestro ninguna prueba y Jennifer Lopez igual le va a llegar odio pero pon un ejemplo chileno ¿sabes qué? a mí me pasa con de hecho lo puedo ver obviamente en esteroides y una velocidad mucho más rápida pero lo que pasa con la naya fácil ¿cachai? la gente la ama ama su historia de tener nada de tener mucha plata de todo eso pero mientras ella tiene más y más y más ¿cachai? tiene que mantener el ejercicio de mantenerse conectada a sus raíces para mantener la autenticidad y todo eso es una ecuación difícil entre más grande lo que queréis lograr ¿cachai? y entre más grande la gente te sigue ¿cachai? entonces entiendo que la gente empiece a odiarla porque las cosas que te hacían amarla antes ya no te hacen sentido porque tiene mucha plata por ejemplo y Jennifer Lopez creo que eso es lo que pasa como que ella está haciendo malabares para mantenerse auténtica pero también para ser un rostro A-lister como siempre ha querido ser porque parte de lo que tú la apoyas es porque sabés que ella va a ser muy grande pero también te habla de que ella andaba chascón en la pobla y sus vecinas dicen eso es mentira también la magnitud la magnitud de J-Lo porque J-Lo como toda la artista tampoco se haga los hueones no es nuevo no es nuevo que un artista exagere detalles como por la narrativa nosotros nos supongo que sí tres pelagatos como para que sea más entretenida una historia J-Lo en sus comienzos tenía que construirse como esta chica del Bronx y en ese momento nadie iba a ir a verificar si si gastaba 15 lucas en la mesa o 3 como ahora yo he visto gente en TikTok hacer como esos pizarrón del Charlie Day como este detalle no cuadra 10 pruebas de que no vivió en Nueva York obvio que no cuadra obvio que yo vi la entrevista antigua de la J-Lo y obvio que era un show que a mí en ese minuto no me parecía tan tan esta conspiración así tan grave no es como para llevarla a la corte de Marcia claro yo nunca creí que realmente era una chica del barrio a eso te referís o sea como que en el barrio es un concepto super amplio como que quizás es del barrio para el nivel de millonaria que es ahora pero la gente lo que le molesta es que quieren recipes ahora en este minuto de la cultura no así en los 90 en este minuto de la cultura decir yo vengo del barrio tiene una implicancia ahora hay reales artistas que realmente vienen del barrio y eso es parte de su narrativa con recipes y es parte de su arte cuando partió la carrera de J-Lo venir del barrio era un tinte más en este perfil que se construía y era porque ninguna venía del barrio cachay y porque era una forma de ganarse al público y en la realidad en ese momento en la industria era imposible venir real del barrio y estar en el lugar que está J-Lo eso no existía no había movilidad pop social con esto volvemos a algo que hablábamos al inicio y es que hoy día ¿por qué ya no le funciona Jennifer on the Block a Jennifer López? porque hoy día algo que decíamos delante la vulnerabilidad y la autenticidad venden entonces la gente va a poner su plata y quiere saber si está apoyando a esta persona que es realmente del barrio o no yo creo que le afecta mucho la brecha generacional a la J-Lo es que por lo mismo los cabros de hoy día no están para comprarse tu charada como que si erís del barrio y si no no la vendáis también es que quizás está apuntando un público equivocado porque hoy en día es súper comprobable si eres la Jenny from the Block puedo ir yo al Block y preguntar qué ha hecho Jenny por el Block ella misma fue y yo el Block no la conocía entonces claro pasa eso que es algo que no podemos decir por ejemplo solo puedo traerlo a una premisa más chilena a los artistas de género urbano tú puedes ver que ellos hacen algo por el Block ellos se mantienen conectados de una forma de que no importa que tan grande se vuelva Pablo Chile tú sabes que si hay una catástrofe él va a aparecer ayudando a la gente etcétera eso es como algo que Jennifer López no tiene y que fue perdiendo con el tiempo porque también ella es víctima de sus circunstancias ella se hizo famosa en un periodo donde no era vacán ser como el más pobre era vacán ser como el que se volvió millonario entre los pobres y que dejó atrás el barrio y ahora The Rich la JLo no estaba preparada para ese cambio cultural ahora la fama se volvió socialista y ella está así como pero como y en esta época qué quiero yo de los ricos quiero querer comerlos no quiero que te hagáis pasar por pobre quiero que salgáis como en la Met Gala con diamantes que cuesten más que lo que toda mi vida y genealogía familiar valen y por último te como después en la revolución con ganas pero quería eso de qué artistas de algunos quizás de los de los que son ricos yo siento que la JLo está entre la espada de la pared siento que no hay nada que pueda hacer en esta altura de que la gente quede contenta porque tú querías eso otra persona quiere que la JLo vaya a tirar provisiones al Bronx ¿cachai? como yo creo que lo que nadie quiere y eso es un consenso es nueva música no sé ¿cachai? entonces yo creo que ese es su error yo creo que una nueva música de la mano de un lugar un poco más serio o real por no decirlo ¿cachai? como podría ser interesante pero si seguimos como tirando el dardo a la misma pared esperando que de nuevo pegue al medio ¿cachai? quizás no va a pasar reinvention a lo que oye porque por ejemplo alguien que lo entendió así es Britney que dijo yo no voy a volver a pegarle al palo como le pegué a Dios ¿cachai? sí y la que lo entendió por otro lado es así Mariah por ejemplo que ella dijo yo ya le pegué al palo si quieres música buena allá está nueva perdón está todo ahí ¿cachai? y ella cuando saca música son como reversiones de lo que ella hizo ¿cachai? un disco de vez cuando yo estoy en desacuerdo porque a mí me encanta que a toda la artista sobre todo mujeres que creo que no es casualidad a todas le han dicho tú lo mismo que estoy diciendo ya basta tú ya no ya no le vayas a volver a pegar y una y otra vez las mujeres han demostrado que pueden y a cualquier edad y con nuevos géneros y eso sí lo que pasa es que para que te resulte tiene que ser que saqué un hit no te resulta si tu disco es malo y tiene que haber una coherencia entre tu concepto y lo que estás haciendo en verdad Madonna se reinventó Beyoncé se reinventó hasta Cristina Aguilera se reinventó en Beyoncé claro Beyoncé o sea perdón Beyoncé de hoy no es la Beyoncé que bailaba con unos como chorcitos de cuero la de hoy en día mayo de 2024 no es la misma de mayo de 2023 claro sin ir más lejos claro y no es un cambio es un cambio de paradigma ella se reinventa dice ahora vamos para allá Beyoncé nadie le está diciendo vieja por el etú Beyoncé es el momento pero según yo es por eso es porque se reinventa exitosamente pero también no es por la edad Madonna por eso mismo a la Madonna con 65 años hace 3 discos le vienen diciendo ya estáis vieja pero también porque los 40 de Madonna no es lo mismo que los 40 de Beyoncé que es de ahora la Madonna se encargó de que cada vez que le dijeron esto como que le dijeron oye Madonna cortala eres vieja y no le vaya a volver a pegar ella dijo mírenme y soy vieja le volví a pegar y eso lo que hizo es que a los 40 ningún artista pop de ahora diría ay ya esto tengo 40 no voy a seguir como si era en el momento en que Madonna cumple 40 y así los 50 los 60 y yo creo que no sé va a venir Taylor Swift y va a tener 90 y va a seguir sacando música entonces las siguientes van a tener 120 y así se va alargando lo único que es siempre te van a decir tú no puedes más y ahí llega las que lo logran son las que dicen oye tú no creías en mí toma saqué un disco bueno pero para que funcione tiene que ser un hit si no no funciona si no tú voy a decirles como fallaste esta vieja Jailo no me transmite que ella está haciendo lo que quiere como Beyoncé sí Beyoncé me transmite que ella dijo así un disco de otros renaissance adiós vengo con country weón vengo con Inti y Man y vamos a hacer así un disco no quiero ser shady y lo digo así como dicen mis hermanas es porque no es una artista pop Jennifer López es una muy buena actriz que tiene una carrera de pop pero no es una forma de entretenimiento es una ala comercial más de la industria de Jailo a mí me encanta Jailo la encuentro súper buena artista pop crecí con ella como que entiendo que quizás ¿cuál es su arte pop? es un disco a mí me encantó por ejemplo no sé el otro día que revisamos On The Six me acordé que es increíble pero he hecho copiando a Shanti y a Mariah pero es que eso lo sabes tú pero yo no soy fan del R&B yo solo como que me gusta el pop entonces yo tampoco tengo un oído musical para mí el pop bueno como yo que no soy la más como ¿cómo se dice? como enciclopédica no sé como no tengo conocimiento musical real entonces si tú me decías esta no es la que no está cantando Jailo puede ser como te creo pero igual me gusta pero también Jailo ella es parte de la maquinaria de esto como el rage bait como la carnada del odio que a la gente le encanta odiar obviamente le encanta el chisme si es como ojalá negativo le encanta escuchar cosas malas a mí me da paja como querer defender a Jailo porque no tengo ganas de echarme al mundo en contra pero a mí me gusta Jailo que ella también le está haciendo carbón al odio ella nos está defendiendo como que he visto a mí me da pena que se separe con Ben Affleck creo que no he leído eso en internet me da pena porque yo la veía tan contenta cuando que mandaba ese newsletter diciendo estoy muy enamorada y ahora separarse me da pena y la gente así como que lo disfruta heavy a mí me pasa que eso si me preguntan si creo que Jennifer López es buena o mala persona tengo hartas cosas que poner a la balanza ¿cachai? yo creo en el amor creo que puede ser una persona mala si es que pensamos que comercializa todo lo que le pasa etcétera pero por ese sentido también Taylor Swift Madonna Beyoncé todos tenemos ese lado como que podría ser considerado malo y el lado bueno también me pasa que Jennifer López no es tan abierta sobre el lado bueno en su carrera ¿cachai? como que ella nunca ha hablado de cómo ella financió los homenajes a Celia Cruz o a Selena Quintanilla ¿cachai? y ella tiene como una especie de patita en su carrera que es como sobre la cultura latina muy como de poner mucha plata pero que sea para callar ¿cachai? y eso es como no sé es raro son cosas que son cosas que podrían ponerla como quizá en una luz más positiva pero quizá le quitarían como esta conversación que estamos teniendo la convertirían como una especie de benefactora por el tiempo no sé hablemos de Didi rápido porque ya está para la hora eso quiere decir también ella tiene mucho cuidado de echar mano a su pasado ¿cachai? porque también la hace ver vieja la mete en cosas complicadas como la que vamos a hablar ahora ¿cachai? si hablamos el pasado de Jennifer López tenemos que hablar de su relación con P. Didi ¿cachai? eso Didi es tres cosas uno ¿quién es Didi? Didi, Sean Combs Puffy P. Didi es de los primeros raperos creo yo que empezó a tener esta imagen como de magnate antes los raperos eran estos sí que los raperos eran del barrio marginales P. Didi fue el primero empresario como de los primeros de esa generación de raperos que eran millonarios pero empresarios productores lo que se conoce como el gangsta rap que es cuando el rap pasa a ser esta cosa como aspiracional para los cabros del barrio y que es como cadenas de oro y el Didi se convirtió como tú decías en un magnate y construyó un imperio con un par de temas y después empezó a hacer networking para arriba y de producción se metió a hacer que es como la línea de Dr. Dre de J.C. Y el Gotti que ahora tanto ya no los veía ellos rapeando como que ellos solo mueven negocios multimillonarios y P. Didi es el más grande de ellos quizás como que el más el que tiene más plata ha trabajado con Mariah con Jennifer López bueno de hecho tuvo una relación con Jennifer López ese es el punto 2 tuvo una relación con Jennifer López se conocieron en el 99 trabajando juntos y obviamente siendo P. Didi uno de los raperos más famosos de su tiempo Jennifer López di latina de los 90 llamaron caleta la atención como que fue una relación de súper alto perfil también también esa blaga era interracial sí sí fue en ese tiempo parece que Jennifer López dijo la N-word en una de sus canciones puede ser de hecho también porque porque la Jennifer López estaba como que lo que se decía de esta relación que yo ahora encuentro macabro de que el limpio que tú sacas de Jennifer López y Didi yendo a carretear y que hubiera un balazo era a J.Lo le gustan los chicos malos claro como como una caricatura del chico malo y ahora con todos los reportes que hay de que Didi no era un chico malo era bien dark el lado oscuro y esto tú lo dices porque uno de los eventos más conocidos de su relación fue cuando una vez estaban en Club New York en Nueva York en diciembre de 1999 y estalló una pelea con disparos donde hubo varios heridos y todo y obviamente el otro día se habló eso sí un lugar donde no va una chica pop claro no va a un lugar donde hay palazos que hace una chica tú en un lugar como este exacto más encima con su vestido Versace los cargos que enfrentó Didi por esto fueron resueltos a su favor como pasa mucho con hombres que hacen mal en la industria y ahora porque estamos hablando de él y porque lo queríamos mencionar y dejarlas informadas con esto porque Didi está en el ojo de una serie de acusaciones conocidas en la industria también lo mismo que pasa con R. Kelly conocidas hace mucho de su trato abusivo a distintas personas artistas artistas menores de edad hombres y mujeres sus propias exparejas niños etcétera y uno de esos es lo que es su relación con Cassie Cassie que es una cantante de R&B de los 90 2000 tiene una canción muy buena que se llama Me and You vayan a escucharla y ellos estuvieron juntos y él la maltrató un montón hace unos días se filtró un video de una cámara de seguridad de un hotel donde él la sale tratando muy mal muy 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 heavy de que Cassie ella fue y esto esto se destapó cuando Cassie demanda a Didi con un documento legal que es transparente que tú puedes acceder a ver la demanda pero narrado como en palabras como en un documento en un word y que Didi por qué se validó todo esto porque cuando digámoslo cuando hay una demanda siempre en el ojo público tú puedes decir es verdad o es falso ¿cachai? pero acá Didi se echó al agua porque fue y llegó a un trato con Cassie o sea no fue a un juicio acá lo que se habló en la prensa este web está tapando una olla que parece que viene que va a explotar o sea si es que tapó esto sin pelearla es porque esto es solo la punta del iceberg y acá hay unas hueás escondidas terribles entonces este caso él lo 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 frenó en seco llegaron a un acuerdo monetario que no se sabe y Cassie no puede hablar más del tema entonces esta grabación no la sacó Cassie ni el equipo de ella no es una no es una grabación para buscar justicia eso legalmente y en términos que se supone que Cassie quedaron bien con esta resolución ¿cachai? no hay más persecución legal a Didi y lo que pasó es que CNN encontró la grabación que era una grabación que iban a usar para el juicio el juicio que nunca se va a hacer entonces ¿qué pasó? CNN agarró esta grabación y ahora hay un juicio moral en contra de un juicio legal que es el real quizá y que la historia lo va a juzgar obviamente tiene que haber justicia para las víctimas como siempre pero o sea y también ese video es como del creo que era como el 2016 ese video en la demanda sale descrito se habla de ese video solo que no se mostró claro y muy fuerte verlo es muy fuerte verlo es muy gráfico el video yo lo vi censurado en un montón de redes o sea para que se imaginen el calibre de es de violencia sale en el video diciendo ejerciendo violencia física contra Cassie y es muy terrible es muy gráfico y eso volcó toda la opinión pública excepto los incels al lado correcto de la historia ¿quién puede defender eso? girl andale en los comentarios de TMZ andale en los comentarios en el video de disculpas que hizo Didi igual es claro estamos hablando de Estados Unidos ¿cachai? sí crazy crazy people y la sociedad chilena no es tan distinta tampoco es súper claro el video no sé si hay mucha discusión es que la gente que lo defiende es porque la gente defiende que eso pase ¿cachai? claro la cosa es que se supo incluso que Didi esto se rumoreó no sé Pérez Hilton alguien así que Didi había incluso pagado mucha plata al hotel para que ellos guardaran el video y no lo liberaran como millones de dólares ¿cachai? y obviamente si el loco este es millonario pero porque eso pasa con con la olla a prisión como que sale una y le empiezan a salir todas siento que eso pasó con todos los casos grandes con el Me Too de ahí viene la idea del Me Too igual que era como si tú decís Me Too eso abre pum la otra persona como oye a mí también y yo lo puedo contar entonces el Didi esta relación abusiva con Cassie es muy terrible para es muy terrible pero en verdad es una puntita de lo que es por ejemplo por algo el Didi fueron a hacerle una redada a su casa se habló de trata de personas él pudo pagarlo de Cassie pero no pudo pagar todo lo que se habló de que Didi es proxeneta de que tiene se habló de que está metido en el Epstein que en el caso de Epstein obvio que sí como que no me parecería extraño el Didi hay una que todavía no sale en la prensa porque yo creo que va para allá ¿se acuerdan que Didi tenía una polola que se murió? sí oh no era Kim Porter que era como no estoy segura si era la mamá de sus hijos y que murió en extrañas circunstancias y en ese minuto que fue el 2000 será bueno no quiero decir una fecha falsa pero no hace tanto la mamá de sus hijos se murió y todo el mundo dijo oye acá no hubo una investigación el Didi se encargó que se cerrara esta cuestión como que se declarara una muerte accidental súper rara qué extraño entonces todas esas cosas cuando Didi está como un magnate pasaron piolas sí po pero ahora que el Didi es golpeador de mujeres de que se dice que trata personas la gente empieza como a de que hicieron una reada en su casa y de que sale el otro rapero claramente la hueona no se murió por causas misteriosas a Didi le dijeron que iba a ir a su casa y él huyó del estado se quedaron ahí sus hijos y entró la policía y no sé si vieron las fotos que liberó TMC de cómo dejaron la casa de Didi dadas vueltas o sea ellos estaban buscando algo hay una investigación por algo me hace pensar en cuando murió Alilla que estaba casada con R. Kelly cuando tenía 14 y también murió en condiciones extrañas no digo no me quiero entrar aquí a la conspiranoica pero es como te hace pensar en cómo se mueven las redes claro no y también piensa cómo funciona la ley como nadie va a ir a hacer una redada a tu casa para ver si encontramos algo claro algo estaban buscando exacto por algo porque fue una redada como en las películas ni siquiera una cosa administrativa entraron así a tirar los clóset para abajo lo de la casi obvio que a uno como público le parece que es muy grave pero yo creo que no para que el FBI esté metido el FBI no está metido porque había una situación de violencia transfamiliar ¿cachai? la investigación está metida porque hay una weá enorme con el nivel de poder el nivel de plata que mueve el Didi sobre todo en esta industria porque la casi claro era violencia doméstica porque era su polola pero lo terrible de esto era que además era su empleada casi era cantante a ella la manipulaban por temas de trabajo de su carrera de contratos de libertades que sabemos que ya se ha discutido un montón y lo hemos discutido acá de los límites en donde llega tu libertad es como artista como casi por ejemplo el pololo le decía no te puedes poner eso y como un pololo es violencia pero como tu productor como tu manager como diferenciai cuando es violencia y cuando no ¿cachai? como que ahí las líneas son difusas la coerción entonces por ejemplo se dice todo esto no hay juicio porque nunca va a haber porque la casi llegó a acuerdo comercial para matar este juicio pero en el momento se decían que él era proxeneta de casa y que la llevaba a que otros magnates donde tuvieran relaciones con ella que la violaban según la demanda ¿cachai? para negocios entonces la UEA te dice si se lo hacía a ella y ella demandó ¿cuántas más hay? ¿cómo funcionaba? ¿quién estaba metido? ¿por qué hay una red de trata de personas y mujeres que no se está viendo porque el güero es millonario? por eso fue el FBI a la casa hacerle la red ¿no? ¿por qué le pegó a la polola? y si doy para atrás también no es como no sé por ejemplo si tú vas para atrás en las fotos de Jeffy Epstein y la ¿cómo se llama? la Ghislaine Maxwell tú ves que están siempre con CEOs y viejos como rancios del mundo del poder tú si vas para atrás en las fotos de Didi está así como con realeza del hip hop y del R&B ¿cachai? como Beyoncé Rihanna etcétera etcétera obvio que debe haber pasado como ante los ojos de ellos deben saberlo todos ellos ¿cachai? entonces como el nivel de plata que hay corrido para silenciar también esto ¿cachai? es como muy heavy porque te pone como un poco en situación de como uno este gallo un monstruo ya duérmanlo ¿cachai? esa es mi opinión y dos es como onda ¿qué tanto? ¿cuál es como la magnitud de esto para que de las figuras más importantes de la música hoy en día hayan hablado nunca de esto ¿cachai? es que eso igual lo encuentro como difuso o complejo porque por ejemplo cuando salió la cuestión del Epstein primero era una conspiranoia como si jajaja ¿cómo un empresario tan grande va a estar metido en esto tan oscuro? no me cuadra después se descubrió que era verdad y ya pasó al otro lado lo hemos hablado un montón de veces ¿que Epstein tenía relaciones con gente millonaria y poderosa? sí eso significa que cada vez que hay una tú ves una foto con una persona con Epstein esa persona que está en la foto ¿es pedófila? no porque son gente que se mueve en esferas de mucho poder y son todos que tienen mucho poder obviamente que para llegar al nivel que está el Epstein se tenía que relacionar con gente y tenía que guardar apariencias como si no no estaría tan alto ¿cachai? no todas las personas que se relacionaban con él estaban metidas en la hueá de que apoyaban a que él tuviera un poder y que pudiera hacer esas acciones sí pero no porque estuvieran metidos no porque fueran pedófilos ¿cachai? entonces ahora va a empezar lo mismo con Didi Didi además de todo esto oscuro que tiene también es una persona demasiado importante en la industria de la música eso significa que todas las personas que se relacionan con Didi son proxenetas y están en una red de trata de personas no obvio que no por eso de hecho parte la pregunta ¿habrá sabido Jennifer López algo de esto? que es lo que harta gente dice así como ¿qué tanto habrá sabido? es que no es lo mismo salir en una foto y compartir en una fiesta que tener una relación claro entonces lo mismo la Mariah ¿para qué no me acusen después? y al mismo tiempo ¿cachai la imagen de la J-Lo? tú estás diciendo habrá estado metida como proxeneta ¿la habrá pegado Didi? eso no ¿cachai? ¿que habrá visto que había vivido? ¿la habrá usado? ¿le habrá hecho lo mismo que acusó casi su demanda? ¿habrá que ella cachó eso y dijo ah no yo de aquí me voy como no voy a lidiar con este hueveo y que quizás fue parte víctima de la cosa también del asunto como de la violencia en distintos niveles también ahora salió otra ex del día a acusar lo mismo va a empezar a que la caga justicia para casi y para las víctimas de violencia intrafamiliar de violencia doméstica de violencia en el pololeo de las relaciones bueno fuera de broma 149 es el Fono Familia aquí en Chile gratuito confidencial anónimo y como lo hemos dicho en otros capítulos si tienen a alguien conocido que está viviendo algo parecido háblale extenderle una mano ese es el detalle que te salva el día también estas historias siento que tienen un silver lining que también le dijeron todo no te enfrentes a ti que es un magnate multimillonario el más importante en la industria y ella lo hizo igual y no le fue mal todos le dijeron te va a ir pésimo no no vaya a poder en contra entonces eso es una moraleja de que que tú si estás viviendo algo parecido conoces a alguien que está viviendo algo parecido y crees que no hay salida y crees que es imposible y crees que tienes todas de perder no es así claro casi lo logró con Didi ¿por qué no lo puedes lograr? obviamente ahí está lleno de matices y todo pero siempre es bueno hablar y si conoces como decía la Gary extender una mano porque es lo mismo que uno puede hacer es súper complejo yo creo que eso y esto no es una cosa de famosos esto pasa en toda la sociedad en todos sus niveles claro pero así mismo me encantaría escuchar a los famosos hablando de esto ¿no se acuerdan cuando como que Puff Daddy quería ser como el papá de Justin Bieber o como que eso es lo otro muchas cosas que ahora bajo esta mirada se ve raro han resurgido momentos de entrevistas con Didi donde le salen hablando de temas y él se pone incómodo donde le salen diciendo cosas y él responde de una forma rara y la gente como es por esto y si va a servir que naturalicemos 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 ahora sí hablar de violencia como en relaciones y eso que además que todo el mundo los famosos hablen de esto bueno será que entremos a un periodo que sea como el tema que tenemos que hablar de este que va a caer lo que significa que él caiga es que otros como él pueden caer eso es que hay un no me acuerdo si Arkelly o Didi que en un momento con una entrevista con Wendy Williams Wendy Williams tira un palo un poco así como ya pero y tú aquí y allá y no sé qué y él en la conversación en un punto le dice como no no y atrás de hecho estuve con tu hijo él es un hombre muy un hombre joven muy no sé qué y muestran a la Wendy así como como que ella le tiró un palo para como intentar y él como no te metáis con las weas de acusaciones de weas raras le dijo como no yo estuve con tu hijo backstage de hecho él es un hombre y el hijo tenía no sé 13 años en ese momento como conversé con él y todo así como una forma de mostrar poder sí porque es típico de abusadores y no le importó que estaban las cámaras al frente porque qué te importa si eres Didi y tenés más plata en el bolsillo que toda esta gente junta y podía hacer crímenes y pagarlo anyways a mí me parece heavy que uno nunca sabe cómo es la realidad porque Didi a mí si bien yo soy fan de su música particularmente siempre fue una figura como simpática como un buen bacán que se movía con muchos famosos carismáticos carismáticos hasta hace unos meses estaba yendo a las fiestas con la gente más importante más famosa estaba en un en un igual en un punto alto en estas jerarquías de fama que nos decían como las Kardashian son peófila o sea porque son amigos al Didi porque todos son amigos de Didi todos vayan a ver el que lo tenemos en clase básica el video del cumpleaños 50 de Didi creo anyone todos los que eran alguien Beyonce JC todos los raperos todos los cantantes Queen Latifah toda la actriz Oprah no sé todas las gente famosa están todos ahí metidos no significa como tú dices que todos sean no porque también el abusador en cualquier esfera y en cualquier nivel nunca va a demostrar eso con gente poderosa siempre lo va a hacer con gente vulnerable que puedan controlar entonces yo creo que Didi era una persona para el público era una persona para Oprah y era otra persona backstage absolutamente sí absolutamente sí y ahí ya que mencionaste Wendy Williams un contenido bueno que podemos llevar al Instagram es revisar como porque lo encontré ahora como a lo largo de los años Wendy Williams lleva tirando palos a Didi esa sí que sabe todo sí exacto y lamentablemente la estamos perdiendo la demencia pero literal como hay muchos registros como a lo largo de los años ella ha hablado de esto entonces como no sé si no lo han escuchado creo más bien como que está es que no es tan fácil llegar y decir oye Didi tiene una red de trata persona es muy grave tu acusación fundamenta anda a declarar y no es tan fácil chicos una pobre periodista como Wendy Williams contra Didi Inc ni cagando lo logra buena para torcer la verdad también bueno esperamos básica que este capítulo te haya servido para ir a tu oficina y contarle a tus amigos para ir a la universidad y ser la que tiene el cagüín a mí lo que más me importa es que nos dejen en comentarios qué opinan de Tim JLo es pesa las dicen que es pesa es inauténtica artísticamente esa es la encuesta claro ya pero igual es que quiero leer aparte voten en la encuesta pero también cuéntenos cuéntenos opinión pueden dejarnos tres comentarios y parte uno cont parte dos cont amo todos los comentarios porque quiero saber quiero saber qué piensan ustedes de este tema aquí en el Instagram yo me siento muy identificada con JLo que es odiada porque a mí me odiaron me echaron muy odiada en el podcast el hate train mi nueva era Simon Carwell la estoy abrazando vayan a seguirnos al TikTok yo también pasé mi periodo de odio y sobreviví Karina así que tranquila es lo que es acá nos queremos y acá nos queremos vayan a seguirnos a Twitter Instagram TikTok denlo todo qué haría quien quede en mi lugar en todas las librerías de Chile patreon.com slash clase básica tenemos algunas cosas ahí en la librería para atrás y nos vemos acá en la próxima semana en otro capítulo ahora sí muchas gracias gracias Homo Ultra Power pórtense bien esténse limpiecitas y limpiecitos y nos vemos acá y recuerden que todo lo malo sale a la luz siempre nos vemos acá la próxima semana en un nuevo capítulo chao básica bye clase básica fue presentado por Homo Ultra Power ultra limpieza ultra rendimiento